mire si lo alcanzan a ver ahí está el albatro real eso están en extinción no hay mucho acá y si lo alcanzan a ver el grandote ese es el real el blanco blanco si lo alcanzan a ver ese es el que está en extinción miren lo que está ahí arriba anda ahí es el de donde se apoyó es el grande es el grande el que está en extinción miren lo que es nuestros amigos albatros nos acompañan es el blanco es el grande es el real es que se dan extinción no cuidan mucho a cambio